Gracias, buenas tardes. El ministro de Salud explicó que con mayor circulación de personas en las calles, aumenta el riesgo de contagio con el COVID-19, por lo que se deben mantener las medidas de protección y vigilancia epidemiológica. Lo que tenemos que mover es la economía simultáneamente y convivir con el COVID. Sin embargo, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas cita los resultados de la primera fase que han dado paso a esta nueva desescalada. Al haber más circulación de personas, al haber más apertura de negocios y empresas, se va a producir un acercamiento mucho mayor y una circulación mayor de personas, con lo cual el riesgo de brote aumenta. Las muertes por coronavirus aumentaron a 516 al registrarse una nueva víctima y son ahora 18.040 los que han dado positivo. De los cuales, 218 son casos nuevos. El número total de pruebas de PCR procesadas, 86.285, de las cuales 1.647 se realizaron en el día de ayer. En la actualidad, hay 526 personas hospitalizadas, 110 en cuidados intensivos, en tanto que más de 11.000 han superado la enfermedad. El ministro de Salud reiteró el llamado a la población a no descuidar las medidas de higiene y protección para evitar el contagio. De mi parte, todos retornan al estudio.